Yeeeeeeeeeey Yeeeeeeeeeeeey Y aquíi RRIUSPLAY En un nuevo gameplay de Minecraft Estamos con Team Maya Gapito Hola chicos Hola que tal Pues muy 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 bien La verdad que me encuentro muy bien Tu tienes que decir Pollo bien Pollo bien Siiii lo ha hecho muy bien Bueno hoy os he traído aqui unos looky que os fijáis están los Lucky Vlogs de youtubers muy famosos ¿Eh? ¿No te he enterado? Noo Pues lo voy a repetir vale que me he liado un poco la lengua Hoy ya os he traído aquí este mapa donde vamos a abrir Lucky Vlogs de unos youtubers super famosos ¿Qué os parece? Ah si? Si? Ay maravilla Yo a este no le conozco Este... Pues es Mike Ah es Mike Ah vale vale entonces si Y este? Y este... Pero Gapito baja de ahí Luego pringo Ahora ya se quien es este Vete a quien es Invictor No... Estolino Te aburres un montón y no sabes a que jugar Tranquilo que Ryus te trae la solución a todos tus problemas Esta plataforma va a salvarte la tarde y la vida Así que no te lo pierdas Hoy quiero presentaros a GT Arcade Una de las mejores plataformas de videojuegos donde por ejemplo Podrás jugar a Legally the Discord, Range of the Oblivion, Era of Celestial o League of Angels Estos juegos son presentados por Google Play y Facebook Os recomiendo muchísimo esta plataforma porque todos sus juegos son muy buenos y super adictivos Llevo 3 días jugando y no puedo parar Así que no dudes en dar click en el link que hay en la descripción y entra a GT Arcade Recuerda que si entras desde este link podrás conseguir 10$ en el paquete de bienvenida Así que no dudes en mandarme capturas de pantalla de tus personajes favoritos con el hashtag GT Arcade Las 10 personas que consigan más de 10.000 me gustas entran en el sorteo de una tarjeta de 100$ de Amazon No lo dudes más y entra a jugar a GT Arcade Link en la descripción Y este Y este Esto es una A de Agapito No, no es una A Es un A, es Agapito Al revés Al revés Es una V Es una V Una V de Agapito Nooo De VK de Timba No, tampoco Una V de Vendetta V de Vegetta Ah, de Vegetta De Vegetta 7-7-7 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Como los años de Agapito No, tienes 6 Bueno va, va, vamos, vamos a empezar a abrir cofres de estos Lucky Blocks ¿Cómo os parece? Vamos a empezar a abrir Cofres de Lucky Blocks Lucky Blocks No me arrobas al mapa Que le doy Que no Agapito, pórtete bien Venga, vale, va Eh ¿A la la has roto? ¿Qué te ha tocado? Hola Mira que suerte tiene el tío este Timba, pongo un pa, pongo un mimi No vale tener tanta suerte Hombre Abre tu timba Que me toco un caldo Que te he dado un trozo de lana El agapito Vale Yo voy a abrir un cofre de Mike A ver a ver Oh 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 Me han toco un montón de cosas que no sirven para nada Mira Mira De esto tiene mi abuela la cara Berrugas Tiene berrugas Hola de japito me como un Que era eso Hola Hola Que bonito es Un comentario siguiente A ver un cofre Ahora si que es un cofre Un cofre Me ha tocado hierro Y yo no Bueno pues nada Pues para que te hagas una pecherita A ver voy a abrir yo esto Oh 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 Espadita En el pecho No mates a mi primo El caldo Esta espada tiene golpeo 5 Para matar a timba Aspecto iño Olo Me ha reventado Me cago en tu prima Olo soy poderoso Mis cosas Eres super tonto Venga timba Abre el mira Hola pescado Pero que suerte tengo Me tocan cosas muy buenas Langostino ahí a tope Pero porque me tocan cosas peores a mi Timba Que? Te toque yo Que asco Lo peor Como Mikey Trollino Como Mikey Trollino Como Mikey Trollino Ven Mira vete Déselo a Capito Bueno chicos va me tengo que abrir el de Vegetta 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 que me das Hala que suerte Te ha dado un cubo de malo Anda caca Anda abre tu Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Cada vez que Timba le toque un Lucky Block malo Tiene que contar un chiste Vale Capito Vale Pues entonces tengo que contar un chiste todo rato Pues eso Venga va abre Capito A ver tu vida Timba si me toca algo malo te pago 150 mil millones de dólares Hola Pues tocame los dolares Dámelos Capito te ha tocado un pozo super chulo Pero no te ha tocado nada adentro A ver que le toca a Timba aquí en el Lucky Block de Vegetta Venga Me va a tocar Hola Un cubo de diamante entonces Oh no Es pa mi Que suerte tienes Que no tienes una Un pico pa quitarlo No tengo pin Ahora tengo una idea Que? Que idea tienes pesao Como no tengo pico Te voy a usar a ti Que tu si tienes pico En la cara No Que yo no puedo Que no puedo Que no funciona así mi pico No funciona así Como que no? No mira funciona así mi pico Mira No que asco Es un bichito Un bichito Mata el pollo ¡Suscríbete! ¡Contiérme no te metas! ¡F regression! ¡Nooo! ¡Lo mataste a un tonto! ¡Si es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡Guarde la espalda ya, pesado! ¡Venga, Ryu rompe tú! ¡Venga, voy a abrir el mío, eh! ¡Hulooooo! ¡Diamantía! ¡Pingado! ¡Venga, abre! ¡Abre, pesado tú! ¡Abre! ¡Madre, mira! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! Pues esto se parece... a tu trasero jajajajajajajajajajaja jajajaja es malisimo el chiste como un bebé de Edo de fondo toma toma lukibox pingbox diblox diblox ¿Si? porque es el trasero con un dispenser jajajajaja os dejéis de reír de mi 1, 2, ti ja oh un gol ahora se ha hecho el tiro ¡Sanfadao! 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 ¡Ha hecho la lluvia! ¡Es un golem de la lluvia! ¡Vale! ¡Le toca a la 사람�头! ¡No, no, no! ¡Mi pico! ¡Mi pico! ¡Mi pico! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ni, te lo doy! ¡Te lo doy! ¡Qué tengo huma! Eres muy buena gente ¡No, no, no! ¡Que ese trasero es la bomba! ¡No lo rompas! ¡No puedes! ¡Es un paquete! ¡Sí puedo! ¡No, que se me ha rio! ¡Adiós, trasero! ¡A tu casa! ¡Ya no hay traseritos que valgan! ¡Noooooo! ¡El trasero de Rius! ¡Noooo! Vale, le doy Que sea malo ¡Hala! ¡Una etiqueta! ¿Eso es malo o es bueno? Es bueno, si lo puedes poner al vídeo ¡No me abras el mío! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno, Rius! ¿Eso es bueno por qué? Porque se puede poner en el vídeo. Mira, si pinchas aquí arriba, tenéis una etiqueta, como la que tengo yo en la mano ¿Eh? ¿Verdad? Para un vídeo muy chulo, muy chulo ¡Es verdad! Mira, mira, es verdad, pincha en la etiqueta, pincha en la etiqueta ¡Hala, qué bien, tiba! ¡Muchas gracias! ¡Catapum! ¡Chipum! ¡Vale, a ver lo que sale! ¡A ver lo que sale! ¡Ojo! Como sale el catenete Como sale el catenete ¡No! ¡Uy! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Ha nevao! ¡Bel, jingembel! Jingle, do the way A mí mi madre me enseñó una canción de pequeñitos, ¿la canto? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, cántala! ¡Jejeje! Decía Tengo un pelo, tengo un pelo en el traserito Uno grande, uno chico y uno menudito ¡Como agapito! ¡Como agapito! ¡Bien! Jingle bell, jingle bell Vale, yo lo voy a romper este, ¿vale? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pazo loco! ¡A ver, tira loco, tira loco! ¡Pazo loco! ¡No! ¡No! ¡Que loco el palco! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Es un ejército del gore! ¡Jesús! ¡Lo que os he dicho antes no iba en serio! ¡Vale! ¡No es muy mal! ¡Vienen a por ti! ¡Acapede toda la familia del calvo de antes! ¡Me he comido hormigas! ¡Han matado una y vienen a trabajar en hierro! ¡Correr! ¡Correr! ¡Vale, chicos! Último, último, último Lucky Block ¡Último Lucky Block! ¡Correr! ¡Último, último, último prize! Ahora todos los tenéis que meter en el portal de agua ¡Meteros, meteros, meteros! ¡Portal de agua a las 13! ¿Veis? ¿Veis un Lucky Block? ¡Abrirlo! ¡Correr! ¡Abrirlo! ¡Hola! ¡Que me ha tocado una cárcel! ¡Te saco! ¡Te saco! ¡Te saco! ¡Me estoy muriendo! ¡Aquí estás! ¡Tipa! ¡Tipa, sal! ¿Cómo se sale? Por aquí, por la puerta ¿Y si rompo esto? Pues también sales ¡Correr! 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 ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ya sé lo que es esto! ¡Esto es la arena! ¡No! ¡Si esto es cuarzo! ¡Que es la arena para pelear! ¡Tonto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te entera de nada! ¡Ea, Gapito! ¡No vale esa espada, tío! ¡Gapito! ¡Venga, vale! ¡Pues la pelea! ¡La pelea empieza! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ya! ¡Hola, tipa! ¡No! ¡Pero por qué vienes a por mí! ¡Hola! ¡Porque Agapito es imposible matar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vamos a juntarnos! ¡A por él! ¡A por Agapito! ¡Venga, me junto! ¡Me junto contigo! ¡Te reviento! ¡Corre, Agapito! ¡Agapito! ¡Abreme! ¡Abreme! ¡Abreme el castillo! ¡Pues sí, con él estamos, ¿no? ¡Pues ahora a tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa ya, hombre! ¡Lo siento, lo siento por ti! ¡Lo siento por ti! Vale, Agapito, ¿pues estás listo para ganar? ¡Claro! ¡Por tres más cuatro son 34, ¿no? ¡Vas a sufrir mi ataque más poderoso del mundo! ¡¿El pedo?! ¡No! ¡El lanzamiento de espada! ¡WATAA! ¡Se te ha caído! ¡Sí! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Pero... ¿Por qué lo has tirado, tonto? ¡Aquí lo he contido yo! ¡Ahhh! ¡Cambién saca sinar, la cruzita de la japonés! ¡Todo! ¡Cambién saca sinar, una caca bien riquita! ¡Va por aquí, un poquito de caca! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí! ¡Que se quiera cosi! ¡Ah! ¡Je! ¡Sí! Gracias por ver el video.